Se ama, nunca te extrañará Olvida que lo amas Olvídate su traición Olvida que lo amas Olvídate su traición Sabes bien que sus palabras llenaron tu corazón De nuevo llego a tu cuenta Sin motivo y sin razón Te juro darte la luna Y su amor sin condición Con lágrimas en sus ojos Vino a pedirte perdón Y se perdió en tu desnude Y te vestiste sola, baby Él nunca murió Volviste a creer Y sale en tu cama Olvida que lo amas Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de su nombre y de su cara Olvídate de su nombre y de su cara